Voces del Alba por Venezuela, Parlamentarias 2015. Operativo continental desde los pueblos en contra de la guerra mediática hacia la revolución bolivariana. Reporta, Común, Red Comunal de Noticias y Consejo Estadal de Comunicación del Estado Mérida. Buenos días, mi nombre es Nelson Pérez, coordinador político aquí de la Parroquia El Sagrario. Para comentar sobre la gran afluencia que ha tenido la militancia en general del PSU. Para asistir a votar, hacer efectivo su voto, para mantener el legado del comandante Chávez mediante el voto. Y garantizarle al comandante Maduro, al comandante presidente Maduro, al presidente Obrero, su estadía. Y el no boicot que comienzan a hacer la gente de la oposición que no han ganado todavía ni siquiera las elecciones. Y ya están hablando de boicotear, de acabar con el santuario que dijo Chubo Torrealba que teníamos allá en el cuartel de la montaña. Es importante, y le hago un llamado a toda la gente, ¿verdad? De que salgan a su centro de votación a votar. Sabemos que nosotros mediante el voto vamos a seguir beneficiando a la población a través de las misiones, a través de las becas, de la misión Amor Mayor. Voces del Alba por Venezuela. Parlamentarias 2015. Operativo Continental desde los pueblos en contra de la guerra mediática hacia la revolución bolivariana.